La Sala Pilar Aguirre del Teatro Nacional Rubén Darío fue el escenario donde se montó la obra teatral La Última Travesía del dramaturgo español Javier Amor que conjuga tres elementos clave de la actuación, la afición, el talento y la historia. Con escenarios que recrea una embarcación, los actores personificaron lo que fue el último viaje realizado por el poeta Rubén Darío hacia los Estados Unidos. A su vez se impregnó un poco de ficción con la desaparición del personaje representativo del general Augusto C. Sandino, ambos dignos representantes de la historia nicaragüense. La obra es puesta en escena por segunda ocasión, en una muestra clara de interés del gobierno a través del Teatro Nacional Rubén Darío de aproximizar cada vez más la cultura del pueblo. Por ello, desde la Compañía Nacional del Teatro se trabaja en el montaje de obras que son grandes atractivos para la población.